Tu amor, que no puedo explicar, porque guía, no estás aquí, junto a mí, como ayer en mis brazos, mirando al cielo, la oscuridad, y es que estoy recordando tu amor. ¡Gracias por ver el video! Tu amor, que no volverás, de una oración que tiene mucho amor, porque guía, te vi alguna vez. Tanto amor, que no puedo explicar, porque guía, no estás aquí, junto a mí, como ayer en mis brazos, mirando al cielo, la oscuridad, y es que estoy recordando tu amor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.